... Padre, siendo mayores, ¿cómo podemos amar a la Virgen con la misma tenura que los niños? Haciéndote niña. Fíjate, ¿eres madre de familia? Siéntate. Mira cómo te miran tus hijos, cómo te acarician, cómo te buscan, cómo te hacen rabiar algún ratico, ¿eh? Y piensa que tú haces lo mismo con la Santísima Virgen y no piensas una novela, piensas una realidad. Trata a la madre de Dios con la confianza con que tus niños te tratan a ti. Y así la amarás más cada día. ¿De acuerdo? Hazte pequeña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!